Jornada Médica Integral Social a nivel nacional. Nos encontramos acá en Chacao, donde estamos apretando el servicio de odontología, del servicio de medicina general, oftalmología y otra serie de especialidades. Venta de alimentos y víveres como elemento esencial. Actualización de los carnets del personal de jubilado, así como también la fe de vida y la entrega de la bolsa de alimentación. También estamos haciendo la entrega de ayudas técnicas, de bastones, pañales desechables y otra serie de ayudas especiales y específicas para población objetivo en particular. En la actualidad tenemos 62 centros de atención primaria de salud, en el cual el día de hoy 24 a nivel nacional están en la especialización para niños y niñas y adolescentes. Todo en el marco de esta estructura del Día Mundial contra el Cáncer Infantil. Estamos haciendo lanzamiento oficial de la página web de la Fundación del Fondo Autoadministrado de Salud, www.fasme.gov.be. Ahí vamos a su primera fase informativa. Vamos a tener elementos puntuales con los centros de atención primaria, donde se encuentran ubicados, el servicio de ambulancia, cómo se puede alcanzar, el servicio de funeraria, farmacia, así cuál es el nivel de pólizas y cobertura. Y también el empleo del 08.000 FASME como elemento fundamental para activar los procesos de atención al pueblo eléctrico.